El entrenador me contacta y me dice, mira, hay una posibilidad, porque me están hablando de Ecuador, que yo dirigí ahí y todo. ¿Te interesaría el Deportivo Quito, un buen equipo? Digo, sí, le digo, yo hablo, no tengo ningún problema. Y ahí me contactó Vladimir Ortiz, que ustedes lo deben conocer. Y Vladimir Ortiz me hizo la conexión con la gente de Deportivo Quito. Y ahí arreglamos todo y nos fuimos para allá. Y no fue bárbaro, la verdad, porque enseguida logramos armar un gran equipo. Yo lo dirigí, esos seis partidos que faltaban desde el primer torneo. Y después, cuando arrancamos la segunda etapa, hicimos esos ocho partidos seguidos ganados y cinco goles en contra. Hasta el noveno también, recién en el décimo partido nos hicieron goles. Fue impresionante lo que era ese equipo, lo que eran esos jugadores, la verdad. Yo hoy sigo pensando que para mí fue el mejor equipo que me tocó dirigir. Y lo que rendía ese equipo, era una cosa impresionante. Carlos Luis Isquia, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 28 de octubre de 1956. Exfutbolista profesional y actual entrenador de fútbol. El argentino fue campeón el año 2011 con Deportivo Quito. También monarca de la Recopa 2008 con el club Boca Juniors de su país. Por Ecuador, pasó por varios otros clubes como son Barcelona, Sociedad Deportiva Aucas y Delfín Sporting Club. Y hoy, desde Argentina nos acompaña para hablar en un nuevo programa mensual del palco de fútbol. ¡Bienvenidos! Hola, amigos y amigas de futgolecuador.com. Bienvenidos a un nuevo programa más de nuestro segmento de entrevistas del palco de fútbol. Hoy, como ya es costumbre, este mes nosotros traemos a ustedes a un invitado de lujo, realmente un invitado de lujo, quien aceptó nuestra invitación para hablar con nosotros desde la Argentina. Tenemos nada más y nada menos que al profesor Carlos Isquia, quien fue el último entrenador en sacar campeón a Deportivo Quito, una institución querida del fútbol ecuatoriano. También pasó por Barcelona, su paso por Delfín, por Sociedad Deportiva Aucas. Y un bagaje extenso, interesante de conversar, campeón también con Boca Juniors. Bueno, no me alargo más para poder iniciar esta charla. Hola, bienvenido, profe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, no, todo lo contrario. Yo siempre soy un agradecido de tu país. Siempre me han tratado muy bien. Me han dado trabajo, que es algo que hoy por ahí no lo tengo, pero lo he aprovechado muy bien. Y bueno, siempre me fui muy bien, muy contento, muy feliz. Y bueno, ojalá que en un futuro, quien te dice que por ahí nos vemos más seguido. Bueno, ojalá, ojalá. Y eso es lo que realmente nosotros esperamos que podamos tener al profesor por acá, en algunos otros clubes, quién sabe, a futuro. Bueno, yo ya hablaba al inicio de la entrevista de un bagaje extenso como jugador, un bagaje extenso como entrenador, como asistente. ¿De dónde nace ese gusto por el fútbol, profe? Porque ha pasado por varios clubes importantes y como entrenador también acá en nuestro país. Bueno, mi papá era de nacionalidad italiana, ya falleció hace mucho tiempo. Y él llegó a jugar en Italia en divisiones de ascenso, ¿no? El lugar donde él vivía, por el norte de Italia. Y lógicamente que eso me lo contagió sin ningún tipo de duda, porque yo ya desde muy chiquito me encantaba jugar al fútbol. Y ya entre los 6 y los 7 años, en el barrio donde yo vivía, en la provincia de Buenos Aires, ya teníamos un equipo, teníamos nuestro entrenador, teníamos un equipo. Y bueno, ahí hasta los 11, 12 años seguimos siempre con el mismo entrenador, en un club de barrio, un club muy humilde. Pero hasta que, bueno, tuvimos la desgracia que falleció nuestro entrenador en un accidente. Y bueno, ahí se deshizo el equipo. Después fui a jugar a otros equipos de barrio. Y recién fui y me inscribí, me fui a anotar, a probarme en un equipo cuando tenía ya 16 años cumplidos. Que fue Chacarita Junior, que fue mi primer equipo y mi último equipo, ¿no? Porque me retiré ahí, ya con una lesión en la rodilla y todo lo demás. Pero cuando fui, tenía 16 años cumplidos. Me probaron 3, 4 veces. Empecé ese año en sexta división. Y a los 2 años de eso, antes de cumplir los 19, ya había debutado en primera división. Bueno, me llama mucho la atención el tema. Me dice que cuando usted era niño o joven, en esa transición, se muere el entrenador de su club. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se maneja esa situación anímicamente para poder salir adelante? Éramos muy chicos nosotros, ¿no? Teníamos 12 años, pero sí tuvimos una determinación que para mí fue muy importante entre todos nosotros. Porque, lógicamente, ese equipo tenía muy buenos chicos que jugaban al fútbol. Y mucha gente se acercó y se quiso hacer cargo de ese club. Y bueno, nosotros al menos desistimos de esa situación y no quisimos en honor a nuestro entrenador. Este, y bueno, y el equipo se deshizo, ¿no? Entonces, cada uno fue acomodándose en otros equipos que había, en ese barrio, en el otro, en barrios cercanos. Y cada uno se fue acomodando, ¿no? Es difícil. Es una situación realmente complicada, más que nada por el tema psicológico. ¿Y a qué edad, profe, usted supo que quería ser futbolista y que quería dedicarse la vida al fútbol? Siempre. Desde que tengo memoria, o uso de razón. No, me encantaba. Vivía con la pelota en mi casa cuando no jugaba. Tenía la suerte de que en los dos terrenos de al lado del terreno donde estaba mi casa, era la cancha nuestra. Entonces, no tenía que estar viajando mucho para jugar. Era solamente salir y pasar para el otro lado. Y cuando no jugábamos ahí en la cancha, con el equipo, con amigos, con los compañeros, yo en mi casa me la pasaba con la pelota contra la pared, contra otra pared. No, no, era la locura. Y bueno, creo que eso es así, ¿no? Te tiene que gustar mucho. Y no por eso dejar de estudiar, ¿no? Porque yo hice toda mi primaria, hice toda mi secundaria, empecé a los 18 años mi profesorado de matemáticas, que lógicamente no me duró mucho porque duró un año. Justo ahí fue cuando empecé a jugar en primera y se me hacía muy difícil. Ya se me venía siendo difícil desde que arranqué, porque aparte ese primer año antes de empezar a jugar en primera, cuando empecé a ir profesorado, también trabajaba. Trabajaba en una oficina de personal de un frigorífico, trabajaba 8 horas diarias, así que se complicaba mucho. Ir a trabajar de las 6 de la mañana que entraba hasta las 2 de la tarde, de ahí ir al entrenamiento, del entrenamiento ir a estudiar, que entraba a las 6 y media de la tarde, volvía a las 11 de la noche a mi casa, dormía poco, no descansaba mucho y se me complicó. Entonces, en ese momento tomé la determinación de hablar con mis padres. Mi mamá era muy rígida con el tema del estudio, porque tenía tres hermanas, de las cuales tengo una, dos que ya han fallecido, todas eran docentes, y el camino era la docencia, estudiar y estudiar. Entonces quedé con mi mamá de que si yo veía que con el fútbol no me daba la posibilidad de estar, que me diera dos años. Y bueno, ella me dijo que sí, que no había ningún problema, que yo le prometí que en dos años si no volví a estudiar, pero bueno, en un par de meses empecé a jugar en primera y lo del estudio quedó para otra oportunidad. Bueno, imagínese, profe, de lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Tantas cosas para los hinchas. Bueno, allá en Argentina, en varios clubes, en Vélez tuvo un paso también importante. Luego hablamos eso en la parte futbolista, en la parte entrenadora. Imagínese, ¿qué sería la hinchada de Boca sin esa recopa? Acá la hinchada de Portivo Quito, ¿qué hubiera pasado en el año 2011, no? Hablando un poco ya de Vélez, yo he visto un poco en sus redes sociales que le tiene mucho cariño al equipo de Liniers. Quisiera hacer la pregunta, porque bueno, acá sacarme esa duda. ¿Usted es hincha de Vélez, profe, o de algún equipo allá en Argentina que le tenga cariño, algún cariño especial o diferente? Sí, sí, de Vélez, sin ningún tipo de duda. Y encima, mi esposa Adriana es fanática de Vélez. Yo con ella estoy hace ya, van a ser 10 años y hace 5 años que nos casamos. Es fanática también de Vélez, somos socios del club. Y ya este viernes empieza el campeonato y Vélez juega el viernes, así que vamos a estar en el estadio. Vamos de local, que es lo único que te permiten acá ir. Ya desde hace mucho tiempo, los visitantes no pueden ir a los estadios, pero de locales vamos siempre a ver este equipo. Estuvimos en la cancha cuando le tocó jugar por la Sudamericana con Aucas y estuvimos hasta ahí, a punto de viajar, porque yo tenía ganas de ir a Quito y después no pudimos por cuestiones personales y familiares, pero estuvimos muy cerca con mi esposa de ir, porque a ella aparte le había gustado mucho las veces que estuvimos en Ecuador, especialmente en Aucas. Bueno, ya vamos a ir más adelante hablando de todo el periplo que tiene y el bagaje que tiene el profe por acá, por Ecuador. Otra cosa que me llamó bastante la atención a mí, viendo sus redes sociales y un poco investigando también de su carrera como futbolista, tiene usted una foto, profe, con Diego Armando Maradona, un partido que rivalizaba usted en Vélez, Diego me parece que en Argentinos Juniors, ¿me corrige si me equivoco? Sí, sí, sí. Una anécdota que debe ser maravillosa, ¿cómo fue jugar contra Diego Armando Maradona? ¿Cómo vivió ese día? ¿Qué recuerda? ¿Qué significa esa foto? Cuéntenos un poco más, profe. Bueno, con Diego jugué varios partidos en contra, ¿no? Cuando él jugó en Argentinos Juniors y yo jugaba en Chacarita, cuando él jugaba en Argentinos Juniors y yo había pasado a Vélez, también nos enfrentamos varias veces, cuando él después fue a Boca y yo estaba en Vélez, también nos enfrentamos unas cuantas veces y también fuimos compañeros, ¿no? Yo fui durante seis meses compañero de él en la selección, yo estuve en el año 80 hasta que lamentablemente dos lesiones me prohibieron seguir estando en la selección y perderme el Mundial del 82, porque el Mundial del 82 si no yo hubiese estado sin ningún tipo de dudas, Menotti siempre me lo decía, que él me esperaba y me esperó hasta último momento, y todo eso tengo que agradecérselo siempre, tanto él como su preparador físico, que era Ricardo Pizarotti, lo mismo, siempre me llamaban a ver si me recuperaba, cómo estaba, cómo seguía. Bueno, yo hice una gira con la selección a Europa en el año 80, me tocó justamente debutar en un partido contra Inglaterra, estaba en el banco entre el segundo tiempo, un partido que perdimos, que Diego hizo una jugada muy parecida a la del gol que después les hizo a los ingleses en México, que la pelota salió muy cerca tocando el palo, que todo el estadio se puso de pie a aplaudirlo por la jugada que había hecho, después hicimos otro partido contra Irlanda, ese estuvo en el banco y no me tocó entrar, y después el último con Austria, sí, ese me tocó entrar en el segundo tiempo, e hice una jugada que fue el quinto gol de Argentina, gambetí a tres rivales, llegué a la línea de fondo, toqué la pelota adentro, siempre nos pedía Menotti que tenía que llegar al punto del penal, y que ahí tenía que estar Diego, y Diego estaba, y fue el único partido de Diego en la selección argentina, entre amistosos y partidos por los puntos, fue el único partido que Diego hizo tres goles, y el tercero se lo di yo, así que ahí tuvimos siempre una muy buena amistad, buena relación, no éramos amigos amigos, pero siempre tuvimos un gran respeto, y la admiración de uno por lo que fue como jugador, sin ningún tipo de dudas. Bueno, como jugador Diego Armando Maradona, uno de los más grandes de la historia, para algunos el más grande, es un tema un poco discutido, pero sin duda que ha sido de lo mejor que ha tenido el planeta entero, en el tema fútbol, y bueno, qué gratas experiencias las suyas, profe, de poder compartir Camerino con Diego Armando Maradona, y qué es más difícil, profe, enfrentarlo, qué fue más difícil, enfrentarlo o tenerlo de compañero, para jugar a Diego Armando Maradona. No, tenerlo de rival, tenerlo de contrario seguro, imposible, hasta un partido me expulsaron, porque ya no lo podías parar, y lo bajé de atrás, estando amonestado, partido Vélez-Argentino, en cancha de Vélez, hacía tres partidos que yo estaba en Vélez, el Vélez recién me había comprado, y me expulsaron, bueno, después me tomé la revancha en el partido de vuelta, le ganamos en la cancha de Argentino, dos a uno, y yo hice un gol, el segundo gol, y estábamos, creo que con diez, o hasta con nueve jugadores quedamos hasta el final, y bueno, pero son cuestiones, me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero lo mejor y lo más lindo fue cuando fuimos compañeros, tuvimos una buena relación, éramos pocos en el plantel, era él, era Menotti, no me acuerdo si Pasarela también, y Luque, éramos tres o cuatro, que utilizábamos una marca de ropa deportiva, completamente distinta a todos los demás, y me acuerdo que cuando llegamos a Inglaterra, para jugar ese partido que te decía antes, me suena el teléfono de la habitación, y me dice, hola Carlos, me dice, mirá, soy Diego, ¿por qué no te venís a la habitación? y viste, como uno siempre dice, que uno que es nuevo, que va por primera vez, te hacen el chiste, te hacen la broma, te hacen esto, te hacen creer que, y yo dije, da, dejáte de joder, ¿quién habla? ¿sabes? porque siento que no somos, soy yo, Diego me dice, vení a la habitación mía, dice que tengo acá unas cosas para vos, bueno, me convenció, fui, era él, sin ningún tipo de dudas, no había sido una broma, como yo imaginé de un principio, y no, tenía, tenía, botines, ropa, todo lo que le había dado, la empresa, que participamos juntos a él, para, se la habían dejado toda a él, la parte que era, me correspondía a mí, la que correspondía a dos o tres jugadores más, este, así que, bueno, increíble, ¿no? Entraba yo a la habitación y veía, qué sé yo, cien, doscientas, trescientas cajas de, de botines apilados, uno arriba del otro, al lado, cerca, nada, era una cosa impresionante, me dice, llevate lo que vos quieras, fíjate lo que te gusta, todo lo que vos quieras, te lo llevas, y viste, yo era la primera vez, te daba un poco de, de, de vergüenza también, viste, porque, que era, era, era Maradona, que te hablaban, yo, era, era un pibe de, de 22 años, entonces, este, 23, era, era difícil para mí, viste, no era fácil, pero bueno, él tuvo una, siempre esa relación muy buena conmigo. muy interesantes experiencias, y como le digo, profe, compartir con, con, digo, Armando Maradona, y ahí vamos respaldando, no, vamos empezando a armar este, se puede decir, este, este rompecabezas, para sustentar todo lo que el profe ha hecho en su carrera, no, y usted, profe, pensaba en ser entrenador cuando era futbolista, o desde qué época, etapa de su vida, ya iba viendo que quería dedicarse 100% al fútbol después del retiro. Mira, yo desde chico, este, ya desde cuando jugaba, este, en el barrio y todo lo demás, este, me encantaba, este, armar equipos, arriba de, de la mesa cuando mi mamá me dejaba, este, y me armaba, armaba mis equipos, y me hacía mis partidos, mis campeonatos, mis torneos, tenía como 8, 10 o 12 equipos distintos, entonces tenía, o me organizaba todo, los fictures, mi mamá me decía, no te cansás, no te aburres, eso, no, me encanta, entonces yo siempre bebía y buscaba la forma, bueno, y eso me fue quedando, en la etapa de, de jugador me sirvió muchísimo, porque yo dentro de todo, y dentro de la cancha, era bastante organizador del juego, los técnicos conmigo, se, 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 se acercaban mucho, porque, se daban cuenta de que yo los ayudaba muchísimo, desde adentro de la cancha, a, a ir acomodando a mis compañeros, a ir, este, ubicándolos, tratando de, de, en qué momento el equipo tenía que apretar la salida del rival, en qué momento había que quedarse un poco más atrasado, siempre me gustó, desde, desde antes de empezar a jugar en primera división, imagínate, después jugué 15 años en primera división, los entrenadores que he tenido, los cuales, este, todos me han dejado cosas, este, buenas, las cosas que, que no me han gustado, siempre las he dejado de lado, y siempre yo busco, y trato de, de, de agradecer todas las cosas buenas, y he tenido muy buenos entrenadores, así que, y después, lógicamente, ya cuando uno va avanzando en su etapa, profesional como jugador, a mí me pasó, y, y lo de la lesión, en el ligamento cruzado, que, que fue en el año 87, eso ya, este, fue más complicado, porque todavía recién, se empezaban a hacer, este, las operaciones del ligamento cruzado, y, la recuperación o rehabilitación, te tardaba un año y medio, una cosa así, no es como ahora, que por ahí en cinco o seis meses, ya estás impecable, para volver a jugar, era todo mucho más difícil, y, lógicamente, la carrera del jugador de fútbol, antes se acababa, más temprano también, ¿no? Entonces, bueno, cuando, no, 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 no me hice mucho problema, en tener que dejar el fútbol, porque yo ya venía, de un año y medio, aguantando, yo el último año que jugué en Vélez, de mitad del 89, a mitad del 90, jugué con el cruzado roto, el cruzado mío, lo tenía roto, había sabido los dirigentes, antes de, de firmarme ese año, lo había sabido el entrenador, que me llevó, que era Coco Basile, que me adoraba, que me quería muchísimo, porque ya me había tenido en Chacarita, desde un inicio, e igualmente, jugué un montón de partidos, jugué, creo que como 29 o 30 partidos, de 38, o sea, fueron muchísimos, muy poquitos, que no, no estuve presente, y, y bueno, y ahí terminó mi carrera, y yo iba a dejar de jugar, y ahí apareció Chacarita Junior, que había sido mi primer equipo, y ellos quisieron, y me hicieron una oferta económica realmente muy buena, y para que terminara mi carrera ahí, aguanté jugar tres o cuatro meses, y ya vi que no podía más, las rodillas se me inflamaban demasiado, me dolía mucho, y bueno, pero ya sabía yo que iba a seguir, ¿no? Entonces, apenas terminé de jugar, hice mi dos años de curso de entrenador, este, y, y bueno, y justo tuve la suerte, de que cuando estaba terminando el segundo año, que ya tenía a punto de recibir el, el, el diploma, este, se comunica conmigo Carlos Bianchi, que lo habían llamado a él de Vélez, porque él estaba en Francia, lo habían llamado de Vélez, para, para dirigir Vélez, si quería yo trabajar con él, como su ayudante, y le dije, Carla, lo mejor que me podría haber pasado es esto, así que, me dice, bueno, mirá que yo no tengo mucha experiencia tampoco, porque dirigí acá un equipo solo en Francia, ya tranquilo, le digo yo, justo eso, los últimos seis meses, de mi segundo año, de, del curso de entrenador, había elegido Vélez, para ir a ver los entrenamientos, para ir a ver los partidos, entonces los conocía realmente impecable, ¿no? El técnico de Vélez ese año, era Eduardo Luján Manera, que el padre descanse, este, que, lógicamente, me facilitó muchísimo, un montón de cosas, y siempre, hubo, el agradecimiento mío hacia él, porque, este, lógicamente, que tuve que pedirle permiso, para ver los entrenamientos, y todo, se dio, me ofrecía, darme todo lo que necesitaba, se portó muy bien conmigo, y bueno, eso lo, lo recuerdo, y nunca me lo voy a olvidar, ¿no? Así que yo, el año que fuimos, al otro año, en el 93, que empezamos en Vélez, los conocía mucho, a todos los jugadores, sabía, qué jugadores estaban siendo ubicados, por ahí, en un lugar, en lo cual, por ahí no se sentían cómodos, y vos te dabas cuenta, no, no, me sirvió muchísimo, y bueno, a Carlos lo mismo, porque Carlos hacía 17 años, que no estaba en el país, ¿no? Entonces, lógicamente, que eso le vino también, muy bien a él. Bueno, y creo que hicimos una buena dupla, en Vélez, en Boca, tuvimos la suerte de ir a la Roma de Italia, que no fue del todo bien, pero bueno, pudimos llegar a Europa, y bueno, después, lo de Boca, fue también muy bueno, y ahí, yo, los últimos seis meses, nos quedaba el último año en Boca, y cuando faltaban seis meses, yo ya, en el 2001, le dije a Carlos, que iba a seguir trabajando con él, hasta fin de año, pero a fin de año, yo ya quería alargarme, a trabajar solo, ya hacía mucho tiempo que estaba con él, y bueno, y fue así, yo en el 2002, ya no trabajé con él, él todo ese año no trabajó, y a mí en abril de ese 2002, me llamaron de Vélez, me vinieron a buscar, y ahí empecé mi carrera como entrenador, armé mi grupo de trabajo, y ahí arranqué, ¿qué es lo más difícil, profe, en esa transición, entre ser, obviamente, parte de un cuerpo técnico, a ser el director técnico principal, de ese cuerpo técnico, ¿qué fue lo que más, tal vez, le costó, o lo más complicado, en ese cambio, en esa transición, a lo que llega a Vélez? Yo te voy a ser sincero, a mí no me costó nada, porque, cuando estaba trabajando con Carlos, Carlos muchas veces, me dejó a mí, hasta los equipos, para nosotros, en el 93, no, que fue el primer año, pero en el segundo año, en el 94, tuvimos Copa Libertadores, y campeonato, y la Copa Libertadores, en esa época, era de otra manera, los viajes eran, completamente distintos, vos te tenías que ir, tres o cuatro días antes, para poder estar en el lugar, eran viajes muy largos, los trayectos eran complicados, entonces, muchas veces, este, vos tenías que jugar, el torneo local, un día domingo, y el miércoles, tenía que jugar, pero el equipo tenía que viajar, el que jugaba ese partido del miércoles, por ahí viajaba el sábado, o el mismo domingo, entonces, ¿qué es lo que hacía? Se iba con los once titulares, que él tenía en la cabeza, para el partido de Copa, y tres o cuatro jugadores más, y después me dejaba, el resto del plantel, y yo subía a chicos de la reserva, de la cuarta división, y competíamos con ese equipo, en el campeonato, entonces, yo tenía mucha llegada, los jugadores, ya, no era casi un ayudante, era como otro entrenador, y Carlos confiaba mucho en mí, prueba de ello, que me dejó, tanto en Vélez, como en Boca, hacer pretemporadas a mí directamente, cuando fuimos a Boca, la primera pretemporada, Carlos estaba en el Mundial, del 98, pues justo, nosotros fuimos a mitad de año, en junio, y él recién pudo volver, los primeros días de julio, cuando ya terminábamos la pretemporada, así que, toda la primera pretemporada de Boca, la hice yo, con el profe Santella, pero, entonces, no me costó nada, para nada me costó, yo tenía muy buena relación siempre, con los jugadores, soy de hablar mucho con ellos, de interiorizarme, sus inconvenientes, sus problemas, sus cosas buenas, estar muy cerca del jugador, ¿no? Después le toque jugar, o no le toque jugar, es una cuestión en la cual, uno se los explica desde un principio, está más que nada, en una cuestión de ellos, y no en mía, ¿no? Porque si uno ve que un jugador, se mata, en los entrenamientos, y en los partidos rinde, ¿cómo haces para sacarlo? No lo podés sacar, es algo simple, ¿no? Entonces, está en ellos, la predisposición, y esa posibilidad, de no darle al entrenador, que lo reemplace, ¿no? Pero bueno, lógicamente uno sabe que los planteles son siempre de 25, 30 jugadores, y piensa en todo, ¿no? Después, bueno, al margen de lo que sucede. Bueno, entonces, interesante la transición, toda esa escuela, con Carlos Bianchi, todo lo que el profe también ha ido aprendiendo, pienso que las matemáticas, el gusto por las matemáticas, o la habilidad por las matemáticas, el profe es algo que también influye, en el tema táctico-técnico, ¿no? Sí, lógico, claro, todo influye, todo influye, el hecho de haber también estado en una familia, con mis padres, con mis hermanas, que eran docentes, que eran muy instruidas, que se hablaba realmente muy bien, que te explicaban las cosas de muy buena manera, que aprendió muchísimo. Bueno, y todo este tiempo, últimos 10 años, estoy con Adriana, y Adriana también es profesora de historia, vos fijate cómo son las cuestiones, entonces, sigo aprendiendo, la verdad que, esto es muy, muy lindo, y bueno, a mí me ha gustado siempre, así que, para adelante. Una vida de fútbol, rodeada de docencias, se puede decir, ¿no? Es que el fútbol es docencia, ¿no? Si vos no, como entrenador, no sos un docente, es complicado, si no entendés a los jugadores, yo sé que hay entrenadores que no, o lo he tenido, y no les interesa, y no les importa, y no se preocupan por ahí, por el jugador, o por las cuestiones que pueden pasar, no es mi caso, en mi caso, en ese sentido, sí me preocupo, este, les toque jugar, o no les toque jugar, porque eso no es una cuestión de que, solamente te preocupás por los que, son titulares, o los que van a jugar casi siempre, los que más juegan, uno se tiene que preocupar por todos, ¿no? Y yo, por suerte, he conformado un buen grupo de gente, la que trabaja conmigo, en la cual, este, lógicamente, también, se preocupan mucho por esa situación, ¿no? Así que, creo que nos hemos manejado bastante bien, y hemos tenido muy, muy pocos inconvenientes. Bueno, eso es importante, ¿no? Como dice el profe, el, el fútbol también es docencia, y hay que tomarlo, mucho en cuenta, son partes de las claves, también, del éxito. Profe, antes de pasar a la parte, ya acá, en Ecuador, y toda su trayectoria acá, en nuestro país, quiero hacer una pregunta, porque me llama mucho la atención, sobre, ese Boca, campeón de la Recopa Sudamericana, 2008, con Arsenal, ¿cómo fue, esa vivencia, le saca a usted, campeón de un equipo, que lo tomó, después de haber sido campeón de América, haber sido subcampeón, me parece, del Mundial de Clubes, que sale Miguel Ángel Russo, deja el cargo, lo coge Carlos, y es campeón el equipo, con unas estrellas, pero magníficas, Palermo, Palacio, Riquelme, ¿cómo, cómo vivió eso, y cómo se maneja un camerino, con tanta estrella? Bueno, la etapa anterior, que yo había estado un Boca con Bianchi, habíamos logrado, seis títulos, habíamos logrado, dos Copas Libertadores, una Intercontinental, que le habíamos ganado, al Real Madrid, la segunda la perdimos, con el Bayern Múnich, y habíamos ganado, tres títulos locales, tres torneos de Argentina, y muchos de esos jugadores, o algunos de esos jugadores, yo después los volví a tener, cuando volví en el 2008, el caso de Riquelme, el caso de Palermo, el caso de Bataglia, no, yo he tenido, mucha tranquilidad, para manejarme, para conversar, he tenido muy buenos, jugadores, siempre, me han colaborado siempre, en todo, y lo que yo hacía, cuando me tocaba jugar, medio como dirigir, desde adentro de la cancha, he tenido jugadores, en el caso de Román, en el caso de Martín, en el caso de Bataglia, son jugadores, que tenían, más responsabilidades, ellos mismos, dentro de la cancha, por eso, por manejar el equipo, por saber, qué era lo que el entrenador quería, y lo que ellos también querían, ¿no? Entonces, uno sabe que Boca, es ganar siempre, su objetivo, y, y uno lo tiene, y lo maneja, en todos los equipos, ¿no? Pero bueno, uno sabe de que también, hay equipos, grandes como Boca, River, Argentina, que tienen, mayores chances, o mayores posibilidades, de incorporación de jugadores, de la cuestión económica, entonces, vos sabés que en esos lugares, es difícil, no, 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 pelear el campeonato, nosotros, ese 2008, el primer semestre, salimos segundo, del campeonato local, de River, River ganó el campeonato, y nosotros salimos segundo, llegamos hasta semifinales, de la Libertadores, que perdimos, con, con los brasileños, Luminense, Luminense, que fue la copa que ganó Liga de Quito, ¿no? Y vos fijate cómo fue eso, dos meses después de que Liga ganó la copa Libertadores, se enfrentó con nosotros en la Sudamericana, y nosotros eliminamos a Liga, y yo ese partido, el que jugó en Cancha de Boca, y el que jugué en Quito, lo jugué con la mayoría de suplentes, y chicos juveniles, claro, estábamos peleando el campeonato, y yo quería ganar el campeonato local, que lo terminamos ganando, fin de año, ¿no? En el 2008, ganamos el campeonato en Argentina, y la recopa la habíamos ganado, creo que en agosto, una cosa así, con Arsenal. Bueno, juveniles, me acuerdo yo, el buen arquero, Javier García, creo que estaba en ese, en ese, en ese partido. Javier García. Dátolo también estuvo, tal vez. Sí, Dátolo no era tan juvenil, era joven, pero ya venía con años de primera, después, Nicolás Gaitán, yo lo hice debutar, no, no, una cantidad de, de chicos, y, este, Forlín, central, que, que a veces también lo, lo hacía jugar de volante central, y, y rendía en todos los lugares que lo ponía, Viatri, Noir, no, una cantidad de jugadores, Ricardo Noir, que está en, en Bolivia jugando. y jugó en Barcelona también, Ricardo Noir, el 2000. Claro, sí, Ricardo Noir, y te digo más, Ricardo Noir, cuando nosotros fuimos a jugar un partido, este, amistoso, que era la, la copa que juega el Barcelona, en España, que juega siempre, todos los años. La John Camper. Esa, este, que fuimos a jugar, y, y Ricardo, hizo un partido bárbaro, lo, lo metí a jugar, y querían comprarlo, querían comprarlo, hasta hicieron una oferta y todo, y, chico dijo, no, en este momento no, el club no lo quería vender, hacía, cinco partidos, seis partidos, estaba jugando en primera, y no era titular, era suplente, entraba, tenía Palermo, tenía Palacio, tenía Viatri, o sea, tenía a Mouche, tenía delanteros, este, importante. Pero bueno, este, es así, a mí siempre, en todos los equipos que he jugado, y que, de los que he dirigido, siempre me gustó, este, utilizar juveniles, ¿no? Bueno, me pasó muchísimo en Ecuador, hay una cantidad de, de jugadores que, que, que han, debutado conmigo, o se han mantenido conmigo, ¿no? En el caso de, de Pedrito Velasco, que veí que, que jugaba ayer, este, al que él reemplazó, que lo tuve en Aucas, el que es titular, que está lesionado, ese, yo los hice debutar en Aucas, en primera, chicos que, que eran muy jóvenes, Pedrito Velasco tenía, diecisiete, dieciocho años, y, y jugaba, yo me acuerdo que en la época, que en Ecuador, te, te podían hacer jugar, este, había que poner un jugador, juvenil, menor de dieciocho años, y, y había muchos, que lo hacían jugar un minuto, jugador, y lo sacaban, este, porque estaba permitido, yo no lo hice jamás, en mi vida, eso, y me preguntaban, especialmente con Velasco, le digo, no, si el jugador rinde, y juega como a mí me gusta, va a jugar, y bueno, Velasco jugó casi todos los partidos, creo que salió una vez, por una lesión, un golpe, y nada más, pero, este, bueno, Ayrton Preciado, Joao Rojas, son todos, Nixon Arroyo, son todos chicos, que yo los he manejado, Bairon Castillo, también, claro, este te decía, Bairon Castillo, me decía Castillo, claro, ese fue en Aucas, ¿no? Ese lo hice debutar yo, en primera, Velasco, creo que ya había jugado, pero conmigo, se mantuvo como, como titular, ¿no? En ese equipo de Quito, que, que brillaba, ¿no? Bueno, entonces, ahora pasamos a hablar, justo ya nos metimos en el tema, acá, de Ecuador, ¿por qué Ecuador, profe? ¿Qué le llamó la atención, del fútbol ecuatoriano? ¿Por qué se decidió en venir a Deportivo Quito? ¿Quién lo contacta, y cómo se da ese traspaso, al equipo Chulla? Sí, yo estaba, este, sin, sin trabajar, y, este, justo, me contactó, un, un amigo mío, acá, que, que había, este, no me acuerdo ahora el apellido, pero había, trabajado en Ecuador, y, y creo que hasta había dirigido, el Deportivo Quito, hacía, tres o cuatro años, eh, no sé si en el 2008, 2009, había trabajado, como, como técnico, eh, es conocido, pero ahora se me fue, Insúa 2009, no, Insúa no, 2008, ¿quién? Carlos Sevilla, en el 2008, no, no, era argentino, eh, argentino, Insúa, en Deportivo Quito, bueno, Fabián Bustos, pero bueno, Fabián Bustos estuvo antes, el propio, Fabián Bustos, lo reemplazo yo, en Deportivo Quito, no, no, pero antes, ahí nomás, antes, bueno, ese entrenador, me contacta, y me dice, mira, hay una posibilidad, porque me están hablando de Ecuador, que yo dirigía ahí, y todo, este, ¿te interesaría, Deportivo Quito, un buen equipo? digo, sí, le digo, yo hablo, no tengo ningún problema, bueno, y ahí me contactó, este, Vladimir Ortiz, que ustedes lo deben conocer, y, y Vladimir Ortiz, me hizo la conexión, con, con la gente, de Deportivo Quito, bueno, y ahí, arreglamos todo, y, y nos fuimos para allá, y, este, y, nos fue bárbaro, la verdad, porque, este, enseguida, logramos, este, armar un gran equipo, yo, lo dirigí, esos seis partidos que faltaban desde el primer torneo, este, y después, cuando arrancamos la segunda etapa, este, hicimos esos ocho partidos seguidos, ganados, y cinco goles en contra, ¿no? hasta el noveno también, recién en el décimo partido, nos hicieron goles, este, fue, fue impresionante, ¿no? Lo que era ese equipo, lo que eran esos jugadores, la verdad, yo, 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 hoy sigo pensando de que para mí fue el, el mejor equipo que me tocó dirigir, ¿no? Y, y lo que rendía ese equipo, era una cosa impresionante, ¿no? Tengo un recuerdo enorme de todo ese plantel, de todos esos jugadores, y, y bueno, nos llevó a la Copa Libertadores, después tuvimos, esos inconvenientes de lesiones, y de suspensiones, y de jugadores que no pudieron viajar a la revancha, en Chile, que nos fue muy mal, este, y, y bueno, y nos quedamos afuera ahí, en esa fase de octavos, pero, este, lógicamente que ya, habíamos perdido a, al central que se ha habido a, a Brasil, y a, y al Perrominda, también, esos dos jugadores que habíamos tenido, que habían sido fundamentales también en el equipo el año anterior, eh, pero bueno, las cosas pasan, ¿no? Y, después nos tuvimos que ir, y bueno, nos tocó volver a, al Barcelona, no nos fue del todo bien, pero tampoco nos fue mal, esto fue una, una cuestión de, de, de no llevarte del todo bien con los que dirigen la institución, este, en Aucas, no fue realmente muy bien, porque cuando agarramos el equipo, el equipo se estaba yendo al descenso, estaba último, me decían en Ecuador, cuando yo fui, profe, ¿cómo va a agarrar este Aucas? que Aucas no, no tiene chance, no tiene posibilidad, bueno, nosotros, este, modificamos algunas cosas, incorporamos, me acuerdo que llevé a Ito Preciado, que se volvía de Portugal, llevé a Les Bolaño, eh, nada, nada, armamos un equipo realmente importantísimo, estuvimos en el segundo, en la segunda etapa, seis o siete partidos, hasta la fecha nueve, diez o doce primeros, peleando arriba, que era, nadie entendía nada, pero, este, bueno, después lógicamente, pesó la importancia que tenían otros equipos, pero en ese segundo torneo, terminamos quintos y sextos en el año, y clasificamos a la sudamericana, o sea, no solo nos salvamos del descenso, sino que, y le quedó un muy buen equipo, que después al otro año, lógicamente, no, no le fue del todo bien, pero, pero ese recuerdo es, este, increíble, ¿no? este, siempre lo hablamos con, con Adriana, mi esposa, que, que ella, adora a ese equipo, porque, este, siempre la, que iba a la cancha, iba a ver los partidos, la trataban de maravilla, la gente era, es una cosa impresionante, ¿no? Así que, bueno, siempre está el recuerdo tan lindo, hablo con, escriben amigos, hinchas de, de Aucas, con los cuales tengo una muy buena relación, y, y, pues, siempre soy un agradecido, y, y siempre deseo lo mejor, ¿no? Así que, este, ya van a salir campeones, esperemos, sí, esperemos que sí, Aucas de los equipos grandes, de acá del Ecuador, que le falta un título, ¿no? Así, así es, ¿no? Aucas vive, ha habido momentos importantes, en la historia del cuadro capitalino, pero, quiero ir por partes, en el, en el tema deportivo, Quito, profe, un campeonato extraordinario, hablaba de jugadores grandes, yo me acuerdo, ese equipo con Fidel Martínez, Alex Colón, Matías Alustiza, estaba, me parece que también, Bebacua, Marcelo Elizaga, una muralla, Jairo, pues bueno, por mencionar, porque si me pongo a mencionar a todos, me demora aquí, Jairo, Jairo era el central, que yo te decía que no, que se fue, lo perdió, sí, se había ido a Brasil, claro, se fue a Brasil, él, y era, un genio en todo, ¿no? Un tipo muy inteligente, muy, bueno, estaba, Mina, Isaac, estaba el primo también, el sobrino, el otro, el otro Mina también, pero Isaac era, era una fiera total, el otro central, José Luis, Checa, Luis Checa, Checa, Luis Checa, era tremendo, bueno, y el Izaga, por algo lo habían nacionalizado, y era el arquero de la selección, ¿no? Después, teníamos a, este, Saritama, Fidel, Chavo Alustiza, estaba también, Paredes, la amiga Paredes, Claro, Alustiza lo llevamos nosotros, Alustiza, y los otros dos argentinos que, que fueron, este, Bebaco estaba, había sido goleador en el campeonato anterior, este, con nosotros se mantuvo, Alustiza rindió muchísimo, la verdad que, Matías hizo un campeonato, los tres campeonatos, hizo, en diez meses creo que llegó a ser 26 goles, una cosa así, entre, el segundo torneo, del, del 2011, la Copa Libertadores del 2012, y el primer torneo del 2012, en diez meses que él estuvo, porque él, apenas me despidieron a mí, este, él me lo dijo, Carlos, yo no me quedo más acá, usted me trajo, yo me voy, y todo eso lo llevó a México, a Matías Alustiza, perdón, que me interrumpí, Sí, y ahora estaba acá en Argentina, jugando en Atlético Tucumán, y ahora creo que vuelve a Chacarita, creo, creo que vuelve a Chacarita, o que volvió a Chacarita, un club que él ascendió con ese club, en, en una instancia de que Chacarita no estaba en primera, así que este, también, un lugar donde lo, lo recuerdan con mucho cariño, lo aprecian mucho, este, no, no, habíamos formado un equipo realmente, Alex Colón también estuvo, ¿no? Sí, claro, un 10, te digo más, y uno no nombra jugadores que por ahí no eran titulares, pero en el momento que los necesitabas, estaban y, y respondían, y rendían, este, enormemente, ¿no? Bueno, importante campaña con, con Deportivo Quito, un campeonato que le ganan al club Sport MLE, ganándole la, la final, la primera final también en Guayaquil, con gol de Fidel Martínez, eh, después, eh, sellan el, el triunfo acá, eh, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo es linchada el Quito? Dicen que tiene dos corazones de linchada el Quito, uno para, para vivir y el otro para sufrir, ¿cómo, cómo se vive? ¿Cómo es linchada el Deportivo Quito, profe? Bueno, y estaba pensando, y el que estaba también era Adrián Bones, el arquero. Ah, sí, el arquero, sí, muy bueno. Que cuando nosotros empezamos el segundo torneo, esos ocho partidos, este, cinco goles en contra, los primeros seis partidos ataja a Adrián. Y Adrián estuvo seis partidos sin, que le hagan goles. Lógicamente que era difícil y complicado para un entrenador decidir, este, si seguía jugando o no seguía jugando. Pero bueno, Marcelo había vuelto de la Copa América, estuvo, había vuelto con una lesión, cuando se recuperó, él sabía que iba a ser el arquero titular, porque yo se lo había dicho, y le iba, bueno, y atajó, y respondió enormemente también. Pero bueno, me acordaba ahora de que Adrián también había estado ahí con nosotros, y fue responsable de un campañón, ¿no? Sí, el hecha del Quito era muy apasionado, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Yo he tenido, muy, muy buenas conexiones con ellos, este, con algunos por ahí se enojaron un poco porque, pero ellos no saben realmente cómo es la situación o cómo fue la situación, ¿no? A mí el Deportivo Quito en el 2012 no me pagó un peso, este, y yo le hice juicio por FIFA porque tuve hasta mitad de año, este, y durante ese 2012 terminé de cobrar lo del 2011, entre los sueldos, los premios, por suerte lo del 2011 lo pude cobrar, pero en el 2012 no cobré nada, entonces era, era mucho dinero, era mucha plata. Yo gané el juicio, se lo gané por FIFA, pero bueno, como el Deportivo Quito nunca pagó las cuestiones que le pedían, le fueron descontando puntos, y así ha perdido las categorías, no solamente por lo que yo reclamaba, sino por lo que reclamaba a otra gente también, no he sido yo solo, pero eso es lo que te queda, esa bronca de haber vivido un momento tan lindo y tan emocionante y tan exitoso, haber terminado después de la otra manera, pero bueno, esas son cosas que muchas veces pasan en el fútbol, pero con los hinchas siempre me he llevado bien, alguna vez, alguno que me ha dicho alguna cosa, pero eso no, queda para el olvido, yo me acuerdo de ese momento, cuando volvimos de Guayaquil, después de haberle ganado con ese gol de Fidel Martínez, que vos nombrabas antes, y todo lo que vivimos en la previa de la revancha en Quito, y durante el partido, y haber ganado, y todo lo que festejamos después, y al otro día, en la comida y la fiesta que hicimos en el club, era una cosa impresionante, yo la pasé muy bien en el Deportivo Quito, y bueno, siempre también le deseo que se recupere, de que pueda estar otra vez, gracias a sus hinchas, o a la gente que colabora, la posibilidad de estar otra vez en competencia. Bueno, siempre hay que quedarse con las cosas buenas, y lo podemos ver, que el profe es muy agradecido con nuestro país, palabras realmente lindas hacia nosotros, hacia el fútbol ecuatoriano, y también quiero sacarme de una duda, antes de ya pasar a los temas finales, profe, ¿qué pasó en Chile? Porque yo les soy sincero, y es apreciación personal mía, es un tema personal mío, yo pienso que ese Deportivo Quito, estaba para llegar muy lejos, en esa Copa Libertadores, era un equipazo, un equipazo, a la U de Chile, le habían pasado por encima, aquí en Quito, de una manera categórica, no pensé, sinceramente, creo que la mayoría de gente, no pensábamos que, podía sufrir tanto Deportivo Quito, en Chile, ese partido de vuelta, pese a las ausencias, pese a las bajas, ¿qué pasó? Porque la U de Chile consiguió el marcador que necesitaba, y se veía un equipo, tal vez, que tenía en la cabeza, otras cosas fuera, de lo futbolístico, profe. Sí, ya venían los inconvenientes, en la institución, ya la cuestión de las deudas, no era solamente conmigo, sino que era también con varios de los jugadores, estaban muy atrasados, para ese año 2012, Quito había incorporado también varios jugadores, para agrandar el plantel, bueno, todo eso pesó, creo que mucho, pero, igualmente, nosotros habíamos conseguido un resultado muy bueno, en el partido de ida, pero, yo siempre se los había dicho a los jugadores, nosotros le ganamos a un gran equipo, era la base de la selección chilena, esa Universidad de Chile, que la dirigía, como es, que está en, San Paoli, San Paoli era el técnico, era un equipo, muy, muy, difícil, complicadísimo, en Quito, por ahí, sintieron un poco, a pesar de que ellos el año anterior, le habían ganado a Liga de Quito, en Quito, sin ningún problema, pero, nosotros le hicimos sentir, el peso, de la altura, de la ciudad, del ritmo del juego, pero yo sabía, y bueno, y después, aparte, tuvimos, este, dos o tres jugadores expulsados, lesionados, dos jugadores que no pudieron salir, por problemas personales que tenían, que no lo dejó salir, la, sí, sí, en el aeropuerto, que no se les podía dejar salir, exacto, creo que la tensión es, algo así, claro, exacto, nosotros, viajamos con, creo que viajé con 18 jugadores, y los cuales tres eran arqueros, ¿no? Entonces, no tenía mucho recambio tampoco, este, pero bueno, el partido, realmente, fue, muy favorable para ellos, yo creo que hasta, en algún momento, se me pasó a mí por la cabeza, decir, ojalá que termine, porque, nos llevamos 10, porque, tuvieron situaciones, a pesar de que nosotros tuvimos, en el primer tiempo, una jugada muy clara, que había sido penal, cuando estábamos 0 a 0, una pelota que le pasa al defensor, y la controla Matías, y patea, y el defensor se tira así, medio con la cabeza, pero le puso el brazo, este, que el referí, que el argentino, no, no cobró el penal, y después, en el segundo tiempo, no me acuerdo si estábamos 3-0, sí, creo que 3-0, o 4-0 ya, una pelota que pegó en el palo, pero tuvimos muy pocas situaciones, ¿no? Y, y después, este, tuvimos muchas deficiencias, este, en, en controlar el partido, en marcar, en, nos hicieron goles realmente, bueno, tuvimos un gol, que se desvió, no me acuerdo si era en Saritama, o en alguien, fue un gol que se desvió, completamente la pelota, de cómo venía el recorrido, o sea, no tuvimos suerte, jugamos muy mal, no merecíamos, para nada, pasar, y, y creo que ellos nos ganaron muy bien, sin ningún tipo de duda, ¿no? uno tiene que, uno tiene que, 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 que ubicarse, y bueno, terminado el partido, este, querían conversar conmigo, el presidente, y, y Vladimir, que era el, el, el que llevaba, y traía las cosas, del, del presidente, bueno, conversamos, quedamos en, en conversar de vuelta, en cosas, y, bueno, se ve que estuvieron pensando en ese tiempo, y, y, primero, intentaron, este, despedir a, a uno de mis profes, este, porque había tenido un altercado, y, había dicho, él había hecho unos comentarios, también con el tema de las deudas, y todo lo demás, entonces, este, yo le dije, de que no, que en mi cuerpo técnico no se iba a nadie, este, y no me podía echar a nadie, y, después me, sirvó también con, que tampoco, querían al, al ayudante, y, dije, que no, tampoco, entonces, me llevan, entonces, tienen que ir todos, y, bueno, y nos tuvimos que ir todos, este, yo no iba a dejar de que, sacaran de, de mi cuerpo técnico a, a nadie, este, entonces, bueno, ahí, terminó nuestra, nuestra amistad, nuestra conexión, con, con Deportivo Quito, lamentablemente, porque, teníamos equipo, y teníamos jugadores, y teníamos para, para seguir buscando, insistiendo, eso no se nos había dado, en ese torneo, pero, podíamos tranquilamente, volver a, a pensar al año siguiente, en que podíamos estar de vuelta. Bueno, una lástima, que haya terminado así, la, la situación con Deportivo Quito, pero, bueno, yo estoy seguro, que los hinchas, y la gente, se queda con, con lo más bonito, ¿no? Ese título, 2011, esa Copa Libertadores, 2012, hasta el, antes del partido en Chile, una Copa Libertadores, muy, muy buena, con destacadas actuaciones, parte del equipo, del profe Carlos Disquia, bueno, y, para ya ir cerrando este tema, aquí en Ecuador, y, a lo último de la entrevista, nos hemos alargado un poco, está muy interesante la charla, usted, dirige Aucas, y dirige Deportivo Quito, acá, sobre todo, el hincha de Liga, lo toma como clásico, jugar contra Aucas, y contra Deportivo Quito, y, desde su punto de vista, profe, ¿cómo se viven los dos partidos, y cuál considera que podría ser un clásico, cuál se vive como un clásico, Quito Liga, o Aucas Liga, cuál es el partido que, se vive más intensamente? Yo te podría explicar, porque yo los viví todos, intensamente, ¿no? Cuando me tocó enfrentar con, con Quito a, a Liga, también, de una manera espectacular, con Aucas lo mismo, hemos tenido la, la suerte y la fortuna, de, de, con Quito, ganarle a, a Liga, este, jugando de visitante, con Aucas ganándole también, de local y de visitante, siempre le hemos hecho, hecho a fuerza, ¿no? Y, hace, dos años, con, el Delfín, perdimos uno a cero en Quito, Codores hacía, seis meses que no pisaban la altura, este, y, y se les complicó un poco, pero, nos ganaron uno a cero, con un gol de tiro libre, y en el segundo tiempo, los últimos 15, 20 minutos, los metimos adentro del arco, y, no le empatamos de casualidad, ¿no? Entonces, pero bueno, este, para mí, tanto Deportivo Quito, como Aucas, cada vez que le tocaba enfrentarse con Liga, era un clásico importante, no, sin ningún tipo de dudas, así que, no, no podría decirte yo, cuál es el verdadero clásico, yo creo que, y no solamente entre ellos, ¿no? Porque, todo este último tiempo, lo que han avanzado, este, Independiente del Valle, Universidad Católica, también, son equipos importantes, y Quito tiene, una cantidad de equipos, impresionantes, ¿no? Qué bueno, que es muy bueno, y saben aprovechar, las posibilidades, y las situaciones, y lo están demostrando, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó, profe, de vivir en nuestro país? Vivió en Guayaquil, vivió en Manta, y vivió en Quito, ¿qué es lo más lindo, del Ecuador, en el tema, tal vez social, no sé, gastronómico, un tema fuera de fútbol, fuera de fútbol. Bueno, Quito me gustó muchísimo, porque aparte, fue la ciudad en donde más viví, estuve dos años, y pico, un año y pico, o un año, casi entero, en Quito, y un año también, en Aucas, este, fui a hacer una pretemporada, con Barcelona, a Quito, a casa de la selección, también, entonces, tuve mucho tiempo, y Quito, lo que me gusta de Quito, es la parte histórica, ¿no? Y más, la he visto, y la he disfrutado, y he aprendido, el año que estuve, en Aucas, porque, como te decía antes, mi esposa es profesora de historia, y ella, le encantó Quito, ¿no? Le encantó Quito, Quito es una ciudad, que bueno, toda la mediodía que podíamos, nos íbamos al centro, a pasear, a caminar, a visitar esto, a visitar aquello, a visitar lo otro, conocí muchísimo Quito, cuando estuve en Aucas, Adriana me llevaba, y íbamos para todos lados, y es hermoso Quito, la verdad que uno dice, un montón de cosas, o escucha, pero Quito es una ciudad espléndida, sin ningún tipo de dudas, no en todo sentido, Guayaquil también, vivimos bien, me gustó mucho, Manta es muy linda, porque tiene la playa, es otra vida, es otro tipo de, son otro tipo de ciudades, ¿no? Otro clima, pero Quito, fuera, fuera, fuera de serie, en ese sentido, ¿no? Sí, sin ningún tipo de dudas, lo que más me gusta, a pesar de que me ha tocado, sufrir por ahí, algún movimiento, algún terremoto, algún sismo, varios, pero el que más, me complicó, fue cuando estuvimos, con Aucas, en Guayaquil, ¿no? La vez esa, del sismo, que fue tan, que dejó tantas, vidas, mucha gente sin vida, en el 2016, 16, 17, me parece que era, profe, no, no, en abril del 16, yo estaba en Aucas, 16, sí, fue un mes antes de, de irme yo, que me despidieran de Aucas, así que, este, que la pasamos, bravo, porque hacía, cinco minutos, que habíamos llegado, al hotel en Guayaquil, ¿no? Jugábamos al otro día, con Emelec, y bueno, lógicamente, que se suspendió todo, se suspendió el partido, se suspendió todo, pero, nos agarró, apenas habíamos llegado, estábamos en el séptimo piso, del hotel, y, se empezó a mover todo, de una manera, que salimos todos, al pasillo, y, me acuerdo que nos agarramos, entre todos, era, parecía que, que íbamos a dar una vuelta olímpica, no sé qué, pero estábamos, éramos 20, 30, y no sé cuánto, todos agarrados así, porque, te llevaba de, de una pared a la otra, en el pasillo, ¿no? Entonces, tranquilo que ya pasa, tranquilo que ya pasa, todos, este, varios de los muchachos, animaban de esa manera, hasta que, bueno, se calmó, pero, fue largo, fue como de un minuto, casi, ¿no? Este, y una vez que, que se frenó, bajamos por las escaleras, este, yo me acuerdo que hasta bajé las escaleras, tenía el control remoto de la televisión en la mano, cuando llegué abajo, me di cuenta que tenía, en una mano el teléfono, y en otra mano, el control remoto de la televisión, vos fíjate como, te perdés en, en la situación, que, ni sabes qué es lo que tenías en la mano, ¿no? Pero bueno, la pasamos, este, pero, 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 como te decía, es espectacular. Bueno, un momento difícil para todo el país, y, y sin duda, que marcó, marcó la historia de, de Ecuador. profe, el llamado de Ecuador, ¿ha tenido algún acercamiento? ¿Quisiera volver a dirigir pronto por acá? Bueno, este último tiempo, no, este, sí, he tenido, pero de equipo de, de ascenso, y, bueno, yo, lógicamente, me es difícil, ¿no? Pero, no, no, equipos de primera división, no, pero bueno, lógicamente, sí, seguramente, con, con mucha gana, y con mucho deseo, este, iría otra vez a Ecuador, ¿no? Si es Quito, la ciudad, mucho mejor, y si no, bueno, me ha tocado ir a Guayaquil, me ha tocado ir a Manta, y no he tenido inconvenientes, al contrario, este, Ecuador es todo lindo, ¿no? Yo hablé de Quito, porque es la ciudad que más viví, la que más estuve, y estuve dos años, en el día a día, y entonces, lógicamente, uno conoce mucho más, pero, pero, Ecuador es todo, muy lindo, ¿no? Entonces, este, y la gente, yo me he encontrado, con, con ecuatorianos, acá en Argentina, lógicamente, con muchos, y, y muchas veces que hemos estado de viaje, con, con Adriana, en Europa, en Estados Unidos, los distintos lugares que hemos ido, porque la verdad que hemos viajado bastante, este, lógicamente, todo anterior a, a la pandemia, ¿no? Este, nos hemos encontrado con, con mucha gente, y que vos decís, no, ¿quién te va a conocer acá? Estás, este, en Barcelona, estás en, en Amsterdam, estás en Madrid, estás en Roma, en París, y sí, y montón de ecuatorianos hemos cruzado, y, y te reconocían, y te venían, y te saludaban, sean de un equipo, sean del otro, este, siempre fue muy, muy agradecida la gente conmigo, ¿no? Así que, lógicamente, que no lo pensaría dos veces, si, si hay una posibilidad de ir a trabajar. Bueno, esperemos que se dé, esperemos volverlo a tener por acá, profe, ahora sí, ya, la última para poder cerrar. Bueno, encárgate vos, de ser. Sí, hay que hacer promoción, hay que hacerle promoción al profe. Unos contactos. Para que pueda estar por acá, ¿no? Sí, es, es como le digo, para nosotros, como medio de comunicación, un honor, haberlo tenido, en nuestras cámaras, y ojalá, pues, algún momento, que regrese el profe para acá, dirigir, podamos hacer alguna entrevista presencial, también, que vaya pasando un poco esto de la pandemia. Ya para ir cerrando, queríamos pedirle, profe, si fuera tan amable de enviar un saludo, a todos los seguidores de nuestra página, de nuestro medio, footgolecuador.com. Un saludo enorme para todos ellos, que bueno, ustedes, que me han contactado, me han tratado de la misma manera que te decía yo, que siempre me han tratado en el país, y bueno, muy agradecido por esta posibilidad, por esta nota, por recordar cosas muy lindas, siempre es bueno, hace bien, y bueno, ojalá que, y si no se da, algún día volveré de paseo, ¿no? Porque esa es una, una deuda también que tenemos pendiente con Adriana, si no será por trabajo, algún día vamos a, a volver a, a Quito, a pasear, a Guayaquil también, este, es algo que, que nos debemos por ahí, para, para un momento más tranquilo. Por supuesto, y acá será bienvenido, profe, usted, su familia, con los brazos abiertos, el cariño y, bueno, la admiración que, que tenemos la gente acá que nos gusta el fútbol, y el buen fútbol, por usted y su trabajo, pues, va a ser enorme siempre, profe. Una vez más, agradecemos su presencia con nosotros, esperamos que la haya pasado bien, que haya sido una charla bastante amena, nosotros la disfrutamos mucho, y, también queremos agradecer a todos nuestros seguidores, por habernos acompañado, un programa más, del palco de fútbol, con el profesor Carlos Isquia. Bueno, un abrazo enorme, un saludo, y que la pasen todos muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.